Paso a paso. Paso 1. Botón 24. Bajo índice. Cerrando fuelle. Paso 2. Botón 25. Cerrando fuelle. Paso 3. Botón 25. Cerrando fuelle. Paso 4. Botón 25. Bajo corazón. Cerrando fuelle. Sonaría así. Sonaría así. Sonaría así. Sonaría así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.